Hemos visto Toronto 2015, que linda interpretación de esta chica, Estefanía, hermosa. Pero el libro nacional contaba por una chica del Coro Nacional de Niños, realmente me impresionó y me hizo reflexionar sobre los enormes talentos que tiene este país y que no se conocen muchas veces. Pero la puesta en escena de la parte de Perú en Toronto 2015, como peruanos, ¡qué lindo Perú! ¡Ahí estamos! Y uno se emociona. Fue una vergüenza comparado con lo que puso Canadá. Y digamos, se han gastado 1.300.000 dólares en esta presentación. ¿Para qué? Para volver a ponerme los danzantes de tijeras, para volver a ponerme la marinera, para volver a ponerme lo que ya conocemos. Y detalles típicos. Y una alpaca que parecía la mascota de la guerra de la galaxia. Que no es pez animal de carga. Vienes de una puesta en escena del Circo del Sol, sin menospreciar el talento peruano, porque este no es un problema de que no parte de talento. Esta chica lo demostró. La zarita tocando la zarita, recogiendo la fusión, la historia de la música peruana con el rock, con una música más moderna, mucho más urbana. Me parece un gran espectáculo en la clausura. Y no estoy yendo contra las danzas tradicionales del Perú. Me encantan, me fascinan como a todos nosotros. Nos hemos criado viéndolas. Pero la puesta en escena de esto, es decir, a ustedes que son los campeones de marinera, salgan y bailen. Sí, no, dejó mucho que desear. Trabajen un poquito más.